Bienvenido a nuestro corte informativo para conocer juntos las noticias más importantes. La unidad de cirugía experimental del emblemático Hospital Juárez de México es nombrada a José Manuel Velasco Siles en reconocimiento al médico chiapaneco. Una escuela al sur de San Cristóbal de las Casas sufrió afectaciones al colapsarse una barda tras las fuertes lluvias que se presentaron este martes. Se mantiene alerta verde por probables lluvias muy fuertes en ocho regiones de la entidad. Mezcalapa, Vallesoque, Metropolitana, Frailesca, Itzumocosta, Sierra Mariscal, Selva Lacandón y Soconusco. Con préstamos personales equivalentes a 90 millones de pesos. En Información Nacional, este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto ofrece desde Palacio Nacional un mensaje a la nación con motivo a su tercer informe de gobierno. Ordenan el arraigo del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, luego de que el Congreso le retiró la inmunidad que permite procesarlo penalmente tras ser involucrado en un fraude fiscal. Y en Cultura, durante el mes de septiembre, el Coneculta realizará una serie de actividades culturales y artísticas en el marco de la celebración del 205 aniversario de la independencia de nuestro país. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.